Recuperar nuestra autonomía como poder, ley de amnistía y reconciliación nacional y buscar nosotros dentro del lapso de seis meses a partir de hoy una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno. En los próximos días vendrá aquí el Presidente de la República a rendir su mensaje anual. Él y sus ministros a rendir memoria y cuenta. Lo vamos a recibir con dignidad y respeto, no por rendirle culto a nadie, sino porque esa es nuestra condición cívica. Y las memorias y cuentas tendrán que ir a las diferentes comisiones. Y ustedes, diputados, los integrantes de esas subcomisiones, deben interpelar a los ministros, preguntarles, exigir informaciones y de allí derivar una conclusión respecto de la gestión que han hecho los despachos del poder público con el dinero de los venezolanos. Se ha dicho por ahí también, y lo reflejan todas las encuestas y son Dios de opinión, que la gente quiere paz. Yo les quiero decir entonces a todos mis pares, a los colegas de la oposición y a los colegas del gobierno, que aquí desde hoy la cosa cambió. Controlar aquí y controlar afuera. Por cierto, que ha habido ahora parlamentarios que ejercieron cargos públicos y administraron dineros públicos y también tendrán que ser objeto de investigación y también tendrán que rendir cuenta. Que no se ufane, que no termine por creer la sala constitucional que es una especie de poder legislativo alterno. No que va, no lo es ni lo va a ser. Quien nombra disciplina y que no piense ni por asomo esta sala electoral constituida, como todos sabemos, de manera express, que es una especie de sustituto del Consejo Nacional Electoral. Y eso lo digo porque aquí hay cuatro diputados electos por el pueblo cuya elección no la puede hacer ilusoria una decisión burocrática del Poder Judicial.